Respondieron los valles, los ríos, las cañadas, junto a los pajaritos de toda la montaña. Ella es la más galana, ella es la más bonita, ella es la Nicaragua, la Nicaragua. ¿Quién es esa morena? De pelo suelto al viento, espiga de mozote, pegada al guerrillero. ¿Quién es esa cipota, tragante y transparente, como un chorrito de agua, clarito de vertiente? Respondieron los valles, los ríos, las cañadas, junto a los pajaritos de toda la montaña. Ella es la más galana, ella es la más bonita, ella es la Nicaragua, la Nicaragüita. Respondieron los valles, los ríos, las cañadas, junto a los pajaritos de toda la montaña. Ella es la más galana, ella es la más bonita, ella es la Nicaragua, la Nicaragüita.